¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Es ir por una verdadera reforma general, académica y normativa al servicio del estudiante. Recordemos que atravesamos por un momento histórico en el que se hace necesario el cambio, en el que se hace necesario participar para transformar y de allí defender los intereses presentes y futuros de toda la comunidad universitaria. Es por esto que nuestra propuesta se basa a través de siete ejes. El primer eje es comunicación a través de un boletín informativo que dé cuenta de la representación hacia los estudiantes. Nuestro segundo eje es calidad académica, un preuniversitario para los estudiantes que quieran acceder a la educación superior. Nuestro tercer eje es democracia, unas franjas de discusión para debatir cualquier tema. Nuestro cuarto eje es bienestar universitario, unas políticas, la creación de estas políticas para garantizar a los estudiantes la alimentación y la salud. Nuestro quinto eje es derechos humanos, un protocolo de derechos humanos para la defensa de todos y todas. El sexto es unidad y unidad y unión universitaria, con el fin de crear estrategias de participación de todos. Y el séptimo es financiación, hacer una veeduría y una verificación de los acuerdos en el Consejo Superior. Nos pueden buscar en nuestra página Participo Transformo. Porque de la mano con la gente ahora es cuando participo transformo. Plancha número tres.